El letrado mayor que avaló la amnistía rompe su neutralidad y aplaude el discurso de Amengol. No sé si tenemos imágenes de esos aplausos. Pónganlas, pónganlas imágenes, para que la gente lo vea, básicamente. Pues ahí tenemos. Un cipallo, un cipallo del golpe de estado es este tipo. Por cierto, hijo del que era presidente del Estudiantes, a lo mejor como estuvo en su momento este hombre en el Ramiro, pues a lo mejor le ha enchufado Sánchez. Pero ¿cómo es posible un funcionario público aplaudiendo un discurso sectario de esta manteca de la señora Amengol? Es que esto es de ya de Aurora Oreal. Por eso estoy tan indignado, porque es que nada es normal en este país. Vamos directamente a un estado bananero y nosotros somos unos alarmistas o a esta gente le falta un herbol directamente. Vamos a ver, Jesús Ángel. Es que hoy hemos visto una vez más cómo se destroza un estado. Cómo se destroza un estado. Yo no entiendo cómo es posible que un funcionario haga esto. Porque un funcionario no está para esto. Pero bueno, teniendo en cuenta que ese funcionario está a las órdenes plebellescas del presidente del gobierno, pues ya está. Pues nada, a seguir, a seguir, a seguir. Ahora hablamos, si quieres, del discursito este que se ha marcado, la tercera fuerza del Estado, que es que es tremendo esto. Que es que es una vergüenza. Pero yo hubiera exigido a Pepe y a Vox que se hubiesen levantado y se hubiesen ido. De verdad. Porque solo... Hay pocos recursos que nos quedan. Hay pocos. Cada vez... Esto es una cuenta atrás, tic-tac, tic-tac. Pero por lo menos que lo vean, que eso salga en todos los noticiarios del mundo. Porque es una vergüenza lo que ha hecho esta señora, que lo único que ha hecho en su vida es intentar destruir España, proteger posibles delitos o probables, posibles o probables delitos de violación, mientras que ella gobernaba Baleares, intentar quitar el español en Baleares, cargarse la economía de Baleares y darle dinero a su marido. Literalmente hablando. Para que haga obras, él y sus coleguitas. Para que ponga jardines, ¿verdad? Donde, además, donde no se puede. Y hagan un hotel y él haga los jardines. Bueno, toda esta historia. Yo, de verdad, la tercera fuerza del Estado, esté así, si esto te lo dicen, que pasa en Venezuela, que no te extrañas, pero que te digan que esto pasa en España y en la Unión Europea, bueno, nos van a dejar caer. Yo estaba antes oyendo a don Roberto Centeno, que por qué Israel no hace nada. Hay muchos enemigos de España, en el mundo, y de Sánchez, que prefieren que esté Sánchez. Y por eso no van a hacer nada. Porque es que él solo lo hace. Si ya se ha metido en un lío, en cuanto le han dejado salir fuera, que se cree que representa a alguien y no representa a nadie. Entonces, ¿para qué van a hacer nada? Y mientras tanto, y ya con eso termino, la vergüenza ajena que se siente uno de ser español y ver que la tercera fuerza del Estado hace lo que acaba de hacer hoy en el Congreso, tanto el rey, que es la primera, como la tercera fuerza del Estado. La tercera institución. La tercera institución, sí, la representante de la tercera. Porque vamos a hablar de que esto son instituciones del Estado. Es que el rey no es Felipe, mi colega, el del bar. Y es que esta señora no es mi colega que me voy de copas con ella. Que no, que no. Esta señora nos representa a todos. Eso es lo que dice la ley. Pero como se salta en la ley y como les da igual todo, esta señora es la de mis colegas del bar. Y no es así. Y no es así.